Conoce y toma mi atención por los siglos de los siglos de la mañana. Oración de la mañana. Católica. Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, y el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas, y no tardes en venir. El rocío de los cielos, sobre el mundo va a caer. El Mesías prometido, hecho niño, va a nacer. De los montes la dulzura, de los ríos leche y miel. De la noche será aurora, la venida de Emanuel. Te esperamos anhelantes, y sabemos que vendrás. Deseamos ver tu rostro, y que vengas a reinar. Consolaos y alegraos, desterrados de Sion. Que ya viene, ya está cerca, Él es nuestra salvación. Amén. Aquel día, los montes destilarán dulzura, y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel día, los montes destilarán dulzura, y las colinas manarán leche y miel. Aleluya. Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor, y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya. Del libro de Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Insálzalo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Insálzalo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Insálzalo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Los montes y los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor. Y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya. Vendrá el gran profeta, y renovará Jerusalén. Aleluya. Del Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el gran profeta. Y renovará Jerusalén. Aleluya. De la carta a los romanos. Capítulo 13. Ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca. que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas. Y pertrechémonos con las armas de la luz. Cristo. Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Todos. Cristo. Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo. Todos. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Todos. Cristo. Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. No temas. Concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David. Su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia. Todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. No temas. Concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya. Oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y guárdanos sin reproche hasta el día de la venida de tu Hijo. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad, y llevemos una vida sobria, honrada y religiosa. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Ayúdanos a vestirnos del Señor Jesucristo, y a llenarnos del Espíritu Santo. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz, Señor, que estemos preparados el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, avive en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene acompañados por las buenas obras. Para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el Reino Eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.